Bueno, aquí ya veo caras conocidas de que no es la primera vez, entonces no os tiráis el repertorio, por favor, ¿vale? Así que vamos a disfrutarla, pero a toda la jefe de la terrestre. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! A la tierra yo me va, sensuabilidad que se despega, estrellas, mi cara que no esté a favor, siempre se despega, se despega. A la tierra yo me va, sensuabilidad que se despega, estrellas, mi cara que no esté a favor, siempre se despega.